Lleváte la treinta, la rosa, la treinta, la rosa, la treinta, la rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Llévate la ronda de 30 Llévate la ronda de 30 Llévate la bolsa de 30 El día de la Virgen Todos tienen que ir a la villa, llegar a la villa Y pues bueno, pararon el tráfico, ¿verdad? 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 Y ahí van los aviones, 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 ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!